Yo soy bien de abajo y anduve a los tubos Guarpeando la mano y a fin le gané Me pesó en el lobo a conservar el rumbo Me costó mis golpes pero no aflojé Peleé por la luz que quisieron robarme Y si perdí cosas salvé lo mejor Hoy tengo el orgullo de no doblegarme De saber que nadie me vende un buzón Por eso mi tango nació retobado Porque me he cansado de ver aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a teraz Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo para Soy sangre rebelde muchacho de abajo Yo creo en mis brazos en lo que ellos dan Y del lado izquierdo me caigo a pedazos Cuando unos ocasos me miran de más Mi barrio y mi gente escuchan mi querer Que a los barquinazos aprendí a cantar Como canto arito donde el sol que muerdo Calienta mis labios para protestar Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo parao Gringo Todos te conocen como gringo Cuando al otro día hablábamos de tu historia Decíamos que la podíamos definir Como una historia de autosuperación Que superaste muchos obstáculos Y lograste un objetivo que buscabas Aunque siempre seguís buscando los nuevos Pero contanos por qué hablamos de autosuperación Cómo fue tu origen Y qué fue lo que te llevó a tener esta filosofía de vida Y bueno, porque yo vengo bien de abajo Y estuve viviendo así En lugares de pobreza Vengo deambulando de casa en casa Y mi madre, yo cuando era pequeño Mi madre decidió irse de la casa de mi padre Entonces viajamos hacia Bermude Y ahí estuvimos viviendo en una casa de una tía Medio de ajeno, viste Agregado, un poquito discriminado Y luchando Y bueno, mi vida cambió repentinamente Porque yo tenía una familia constituida Y de un día para otro Mi vida cambió Mis pensamientos fueron diferentes Me empecé a encontrar con gente nueva Había dejado amigos, primos, parientes De un día hacia el otro No fue algo de golpe Entonces Me tocó mucho Muy fuerte para mí en esa época Por ahí yo creo que hoy en día Es una moneda corriente Una separación Pero en ese tiempo A la mujer que se separaba Todas la miraban mal Medio como que la hacían costado Y con su hijo acarreándolo Era difícil El sustento era difícil Todo Así que Pero yo siempre pensé Desde chico No bajar los brazos Ser alguien Si bien me di cuenta Que en el entorno que yo tenía Era de otro nivel Era gente de clase más alta Pero mi madre me enseñó De que yo debía ser honrado Trabajador Y si alguien podía ser Algún día El día de mañana podía haber sido doctor Un profesional O un trabajador Pero que mi meta era Saber hacer las cosas Bien Honrado Trabajador Vos hablábamos siempre De la cultura del trabajo Vos te tocó Trabajar ¿No? Como un operario Como un empleado Desde bien chico Sí, yo desde chico Ya a los nueve años Este Para ayudar El sustento de mi madre Me fui a vender Este Escoba Yo vendía escoba Iba a una fábrica De esas artesanales Y entonces Yo le pedí trabajo Y me pusieron Seis escobas al hombro Porque más No se podía llevar Porque era muy pesada Para mí Y así que empecé A vender escoba Por el barrio Por los barrios De Bermuda De Villa del Prado Y para hacerme Una chirurita más Si agarraba Y le preguntaba A la gente Si tenía el palito De escoba Entonces yo le daba La escoba Y me daba un palito Y me daba una chirurita más Y ahí ya me juntaba Una monedita Cuando yo terminaba De trabajar Al frente de esa fábrica Había Una canchita Así como un potrerito Y siempre se Hacía Este Juego Al fútbol A la bolsa Y también Pero los premios Eran Una copa O dinero Entonces Yo me anotaba Y Y jugaba Al fútbol Y de arquero Para ganar Alguna chirurita más Y nos mordíamos Las orejas Para ganarlo Y tuve la suerte De ganar Varias veces Esos Esos partidos Comúnmente Siempre se lo cuento A mi hijo Si bien no era Un buen jugador Pero La actitud La fuerza Las ganas De ganar Porque Mi pensamiento Era un churrasco Había que ganar Le mordíamos las orejas Como te digo Y también Tuve la suerte De compartir Un partidito Varios partidos Con Tapita García En el central Y con todos Mis amigos Así que Bueno De ahí Fui creciendo Y se me ofrecieron Un trabajo De atender Un kiosco En el 20 No sé Si conocé Y bueno Ahí es donde Empecé A interesarme Por la lectura ¿Viste? Porque Rodeado De un De un kiosco De revista De venta De caramelo Y claro Había revistas De todas las clases Así que Mientras yo atendía Leía y leía Y Así que Bueno Este dueño Ahí eso era En la fecha Del 78 Ya empezaba El mundial Se le ocurrió Este Vender bandera Hay un semáforo Ahí Entonces Me propuso Vender bandera ¿Qué? Yo Dice Acá te hace Una estricta Así que Me puse A vender bandera Ahí En el semáforo Mientras iba Yo Vendía bandera ¿Y a la escuela No podés ir? Sí A la escuela Iba A veces A la mañana Y medio Que estuve Truncado Con la escuela Porque Fui cambiando Esto te lo estoy contando Un poquito más adelante Pero yo he ido He vivido en el campo He ido a escuela rural Me llevaban Me llevaban Iba a caballo En bicicleta Y bueno Ahí me costó un poco Este Seguir adelante Con la escuela Porque era todo Cambiaba de una escuela A otra Y de la otra A empezar De una escuela Uniforme Iba a una escuela Iba a una escuela Donde Estábamos todos Los de primero Los de segundo Los de cuarto Los de tercero Pero sí Seguía la escuela Así que Bueno Fui trabajando Después Que siga estudiando A mi madre Le había puesto Una granjita Así que Bueno Yo le ayudaba A tener la granja Y a la vez Vendía Conseguí Vender diario Así que Fui diariero Y andaba por todo Y en esa época Empezó Ya empezaste a soñarte Como Como un Comerciante Como un empresario Tenías algún otro sueño Y mi sueño Era ser alguien Siempre Vender O sea Ser vendedor Y llegar A ser lo máximo O sea En lo que Emprendiera Tratar de lograr Lo máximo Ser este El primero en todo Diferente Siempre digo yo Diferente Esa era la idea mía Y bueno Este Trabajo que se me presentara Lo iba a hacer bien Porque Yo quería ser Alguien en la vida Tenía mi meta De formar mi familia Y ser alguien Ahí luego Nos transportamos Acá a San Lorenzo Venimos a vivir Acá a San Lorenzo Mi madre Hereda Un 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 Dinero Y compra Una casa Acá en Barrio Capitán Bermúdez Y ahí bueno Ahí venimos Ahí consigo trabajo Ya había terminado La secundaria Me olvidé de decirte Que también Este Bueno Fue poco a la suerte De Lo de este hombre Porque este hombre Al los Al cuarto año Haber estado junto Con mi madre Este Fallece Le agarra Un así Rosy Pero de la hepatitis Mal curada Y Y fallece Este Así que bueno Otra vez arrancar De nuevo ¿No? Otra vez a remar A remar Para poder ayudar Al sustento Para poder ayudar Al sustento She said I am the one But She is My My Son Bueno hoy Que tu nombre es casi Un sinónimo de una marca En tu rubro En el comercio ¿Cómo fue el origen De este comercio? Que bueno Ahora creció Que se fue expandiendo Y que Y que ya Está instalado Hace tanto tiempo En San Lorenzo ¿Cuál fue el día Que se te ocurrió la idea O cómo fue el primer paso Que diste? Bueno Así te lo hago Este Bueno Después que fui Deambulando Trabajando Trabajé Estuve trabajando En una empresa grande Porque como yo soy técnico Estuve trabajando En una empresa Este Alcoholera En Puerto San Martín Y Pinturería Trabajar También De cadete Con una motito Pero Llega a ser Este Vendedor Número uno Y de la empresa Y también Seguía La El problema De 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 la economía Esta gente También Se vinieron a menos Con el trabajo Y Yo Andaba Vendiendo por todo lado Por toda la provincia De acá de Santa Fe Perdón Perdón Por todas las ciudades Santa Fe Y en general La provincia de Córdoba También Y visitaba Los lavaderos Para venderle Producto Autopor Y todas esas cosas Y se me ocurrió Bueno ya se terminaba El trabajo Y Y Y ahí vino La revolución De los lavaderos En Rosario Y se me ocurrió Que acá había Mi madre tenía Un salón Abandonado Yo digo Bueno Me voy a trabajar ahí Pongo un cartelito Lago y aspiro Y Y bueno Dejé el trabajo Porque no me alcanzaba El dinero que me daban Así que Le pedía A mis patrones Un tacho De esos de 200 litros Que se vende a Guarrás Le Diríamos que Le pedí prestado A mi mamá Dos pedazos de manguera La uní con un pedazo De cortina Con alambre Y Y bueno Y Y ahí me compré Una bombita esa Que se usa ahora Para Trasbasar agua En los tanques Y bueno Saqué dos cartelitos En la esquina Lago y aspiro Y ahí empecé Y bueno Pero Como Vi que Que me estaba dando Resultado Empecé a pensar En lo grande Empecé a soñar A empezar a ver Mis visiones De ser un referente En esta ciudad Que Que es tan Tan bonita Tan linda Y Que la gente Responde Y empecé a trabajar Despacito A comprar una aspiradora Este Mi aspiradora Tenía Tenía un cepillito Y con una palita Le sacaba La basura Al piso De los autos Y bueno En esa época Era en el 94 Si en el 93 94 Habían echado Mucha gente De YPF Así que venía Mucha gente Con auto nuevo Se sentaban ahí Pibe Hacémelo acá Hacémelo allá Y bueno Me costó mucho Al principio Era yo solo Después empecé A tomar empleado Y Y bueno Mi sueño Era Un referente Acá hay un lavadero Grande Que es un amigo Mi amigo Costanzi Y yo quería ser como él Quería llegar A estar a esa altura Así que Tuve la La suerte De que él me dijo Que vendían Un Un elevador hidráulico Porque yo no tenía Entonces Fui Y Esta gente Allá en La punta de San Lorenzo Me lo vendió en cuota Así que Junté Y se lo compré Pero con la condición Él me decía Que me lo vendía Que lo tenía que sacar Y sacarlo Era un hormigón Durísimo Durísimo Así que fui con cortafierro Rompí cuatro cortafierro No tenía plata Para contratar a alguien Que me vaga Así que yo Trabajaba acá En el lavadero Y cuando podía A la tarde Me iba a ver Si lo podía sacar Y Y Y no Me dijeron Pibe esto Con cortafierro No va Y se acaba De tener que alquilar Un Motor compresor Fui a que me lo alquilen Dicen Nene Vos No tenés respaldo Con qué Si vos lo rompes Con qué lo vas a pagar Así que bueno Busqué un amigo Que me lo haya alquilado Que me lo pueda alquilar Y me lo alquiló Ahí Y lo pude sacar Una vez que lo saqué Lo dejé ahí Estuve un año Sin No tenía plata Para poderlo transportar Hacia acá Así que bueno Junté plata Lo transporté Me lo trajo un camión Hubo un año más Para hacer toda la fosa Así que en definitiva Fueron cuatro años Ese bendito elevador Pero Bueno Y aprendí De albañilería Para ver Hacer la fosa Yo no tenía dinero Tampoco para hacerlo Así que me puse A hacerlo yo La fosa Conseguí un amigo De albañil Que era albañil Y lo instalamos Y así fuimos Haciendo despacito Despacito Comprando máquinas Comprando máquinas De apisado Y bueno Y ya fui Creciendo Y teniendo clientela De la región De Andino De Cerodino De Beltrán De Ricardone Fábrica Empresa Y empezó Y empezó Y bueno No se empezó A cortar la cadena Empezó A funcionar bien Y bueno La meta mía Era hacer un trabajo Diferente Y esa forma De pensar De autogestión De hacer todo Por uno mismo Y tratar De ser lo mejor posible Y superarse Esa forma Que tiene que ver Con tu trabajo Pero vos lo aplicaste Para otras cosas También en la vida Sí, también También en general En mi familia Marcar Este Este Un lema Este Ser Vuelvo a decir Diferente Ser Este Honrado Este Ser Este Este Amable Porque Uno Con la amabilidad Con el permiso Con el buen día Cerrar en las puertas En cualquier lado Y tener Sobre todo Pasión Perseverancia Actitud En todo En mis niños En la escuela Nosotros Con los vecinos En el trabajo Trabajar Y se lo vuelco A mis empleados Vos encontraste Una forma De relacionarte Con los empleados Vos también Buscabas un costado Social A la hora De tomar empleado Contratar gente Porque Más allá De que es un Comercio También de alguna forma Intentaste Que se transforme En una escuela De la vida Contame Cómo es eso Sí, particularmente Yo Siempre busco Jóvenes Que Si bien Recién Empiezan Gente De tratar De rescatarlo Por ahí Tienen una vida Igual que la mía Quizás No tuvieron No tienen La oportunidad Por ahí Mi pie Fundamental Fue mi Fue mi madre Que me enseñó Por ahí Ellos Vienen Diferente Y no No tiene Esa contención Entonces Yo Le enseño Cuáles son Los valores De la vida Desde que El derecho Nuestro Termina Cuando empieza De lo demás Ellos por ahí Vienen con esa idea De poner música fuerte Porque en el hábito Que tienen ellos No les interesa Porque no se lo enseñaron Entonces yo no empiezo A marcar pauta Cuáles son Las reglas Del ser humano De la convivencia ¿No? De cuál es El El verdadero La verdadera esencia El trabajo La honradez Ahorrar ¿Me entiendes? La amabilidad Hacia los clientes Pero si lo hacemos bien Si lo hacemos bien Se nos puede abrir Una puerta más El día de mañana Nos vamos A algún lado Y sabemos Un oficio más Además yo les enseño A manejar aquí Que manejen Tienen que manejar bien Con precaución Y otra herramienta más Ellos se van de acá Pueden Pueden ir a un lugar ¿Ustedes saben manejar? Sí señor Así que Yo les enseño Ni siquiera saben Hablar por teléfono Y ya empiezan A hablar por teléfono A ser amables Vuelvo a decir lo mismo Que ahorren Que sean alguien En la vida Que formen Una familia Que cuando junten Una chigorita Se puedan tomar Un terreno Para tener su casita Que ahorren Para tener su autito Que elijan La novia O la esposa Que van a tener El día de mañana Que vean De qué familia es Que tengan No que cualquier persona Que conoce Que piensen Con la cabeza No solamente con esto Que piensen Para el día de mañana Que esa esposa Que tengan Que va a ser La que le va a criar A los hijos Sea alguien Que la respalde Para el día de mañana Que él pueda Progresar Progresar Para tener Una familia Normal ¿No? ¿Y qué resultados Usted dio? Tuviste la oportunidad De formar Unos cuantos chicos ¿No? Si yo La verdad que han pasado Muchos Y lo bueno Desde el primero Que trabajó conmigo Al último Me vienen a visitar Me vienen a saludar Este Muchos chicos He tomado Chicas también Trabajar A trabajar La Me han escrito Carta de agradecimiento Acá han venido Acá han venido Gente que por ahí Se sienten Marginados Y que dicen Yo no soy nadie Y yo le he dicho No, vos soy igual Yo puedo tener este trabajo Pero vos podés ser mejor que yo Eso no tiene nada que ver Dios nos ama a todos iguales Nos hizo a todos iguales Así que Y me han escrito carta Agradeciendo De que le ha hecho sentir Bien Y que Ha entendido Que ellos Son iguales que nosotros Un costado Que muchos no conocían Que nosotros conocemos Hace muy poco Tiene que ver con esto Que tengo yo acá en la mano Que es Un libro Que se llama Las tranqueras de mi destino Un libro que todavía no conoce La calle Porque todavía no fue No salió de la De la imprenta Ni de la edición final Pero que bueno Revela un costado Es como te decía Que no es conocido Que es tu costado literario Muy pocos saben Que vos Comenzaste también Una pequeña carrera literaria Y empezaste ya Con este otro oficio Que es escribir Para contar cosas ¿Cómo surge? Vos decías que Leías mucho Cuando eras kiosquero Pero ¿Cómo fue evolucionando Ese Ariel O gringo Que muy pocos conocen? Y si Al leer Mucho He leído Muchos libros Despertó en mi De poder contar Esta Historia De mi vida Mucho Se lo he comentado Y me han dicho Si pero Yo también He tenido peor Que tu vida Si le dije yo Pero Yo me animé A contarla Y es cuestión De animarse A contar La vida de uno Y lo que yo Plasme en esas hojas Es Mi vida Pero lo que quiero Tratar de demostrar Aquel lector Que Que Viviendo En donde sea En una villa En un conventillo Que si nosotros Queremos Que si nosotros queremos Y nos Esforzamos Podemos llegar A constituir Nuestros sueños Nuestras visiones Nuestros proyectos Con poco Con Con gana Entonces Para aquel lector Que lo Que lo Interprete Yo creo que va a ser bueno Es como Un libro Diríamos Autoayuda Este Con Con fundamentos Valores Este Simple Que debemos tener En una casa Es una educación No es una enseñanza La enseñanza Se lo hacen en la escuela La educación Sale de casa Y con esa simple educación Yo creo que se llega A cualquier lado Así que Hay vivencias Intimidades mías Donde Aquel Que haya pasado Por esas situaciones Se va a sentir identificado Así que Bueno Eso despertó Poderlo escribir Y bueno Es un sueño más que tenía Y lo he logrado Dentro de poco Ya va a estar representándose Dentro de poco A fin de octubre O noviembre Lo vamos a A largar A la calle Y ya está pensando En un segundo Y un tercer libro Me decías En el segundo Ya lo llevo por la mitad Un libro interesante Es un libro De realidad Un libro De ficción Y un poco Policial Así que Está muy Muy bueno Este Yo creo que Que va Nada que ver con esto Pero También está Está bueno Mi manera De escribir No es Borgiana Ni Ni nada De eso Sino que Es sencilla Narrativa Y descriptiva Trato de que Aquel lector Común O el Lector alto De alto nivel Pueda interpretar Lo que yo Escribo O plasmo En esas hojas Si tú querés Cambiar algo De tu entorno Del barrio De la ciudad ¿Qué es lo que Cambiaría? ¿Qué es lo que Menos te gusta? No La verdad Que no Estoy conforme Lo que sí Cambiaríamos Este Es la parte De La agresividad Que hay En la sociedad No hay tolerancia No hay respeto Respeto No No Hay mucha delincuencia Mucha droga Eso habríamos Que Tendríamos que Que poder Este Tratar de Retenerla Pero Lo demás Está Está bien La ciudad Esta está Muy hermosa Aparte Agradezco Agradezco Enormemente Que San Lorenzo Me haya Dado Esta oportunidad De poder Ser un referente En San Lorenzo En lo que es la limpieza Porque Sin Sin Mis empleados Sin la gente No sería nada Porque Un negocio Deja de ser negocio Cuando la gente No viene Es simple Se cierra enseguida Así que Este Estoy agradecido Estoy agradecido Con toda la gente Con todo Particularmente Con mi esposa Que me ha apoyado En todo Mi familia Mis hijos Así que No Estoy agradecido A la vida No puedo Sobre todo He sido agradecido A Dios Que Que me ha dado La vida Y me ha dado La sabiduría De poder Este Llevar a todo esto A cabo Todos estos sueños Porque si Él Me lleva No puedo seguir Y yo quiero seguir Todavía Considero que El lavado Es un proceso Semejante Al de aprender A tocar un instrumento Musical La práctica Y la organización Darán la confianza Y la pericia Necesaria Para improvisar Disfrutar Y dejar Que aflore La magia Del arte Y tener Sobre todo Pasión Perseverancia Actitud En todo